Habilitan albergue temporal habitantes de la comunidad La Lajilla del municipio de Jaldipan, Veracruz. Esto debido que el río chiquito de esta localidad incrementó su nivel provocando pequeñas afectaciones en algunas casas, por lo que el agente municipal solicitó la ayuda al ayuntamiento para brindarle lo necesario a sus pobladores, ya que apenas están pasando una contingencia. Bueno, pues lamentablemente la situación está muy crítica, no esperábamos esa fuerte lluvia que... Pues acabamos de pasar una inundación, que casi fue parecida al 2008, y no nos esperábamos esta lluvia tan intensa que ahorita nos está afectando porque no cesa el agua, y ahorita está subiendo más que... pues está subiendo con rapidez, entonces ahorita la prioridad de nosotros, bueno yo como encargado y a través del ayuntamiento, es de que vea la posibilidad de que la gente podemos sacarla para que no tenga problemas en caso de que de noche vaya a crecer demasiado. Estamos ahorita llevando una lona para enlonar lo que es la cancha y poder que se instale ahí la gente. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.